Música Música Salió en la portada, en la de cascos ligeros El gurí ya lleva nueve, ya sus patas causan miedo En Querétaro su cuadra, los Gutiérrez son sus dueños Música Al frente el jefe Gazú, lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte, tiene que traer buena escuela Los Galopea, Maner Hernández, han hecho buena mancuerna Música En el Guillermo Morán, en su debut se vio fuerte Ahí les ganaba una tercia, en tres tierras diferentes Y ahí a la chueca y al nufo, se los quitaba en caliente Música En el carril a la gran, a los de cuadra malinto Les tumbó a la chabela, aunque no era el favorito El Gutiérrez en la misma tierra, también blanco al campesino Música Le puso empeño Serapio, tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino, se iba a presentar más fuerte Música